Tras aprobar un histórico proyecto de ley que permite las uniones entre parejas del mismo sexo, Chile se convirtió este martes en el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario en una jornada inédita y celebrada adversalmente y en la que el Congreso dio luz verde a un proyecto de ley que llevaba más de cuatro años en discusión y que tan pronto como sea promulgado permitirá que se casen dos personas del mismo sexo. Con esta decisión, Chile sigue la estela de otros países latinoamericanos que lo aprobaron recientemente como Costa Rica o Ecuador y otros que llevan años contemplando este derecho como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y varios estados de México. La propuesta obtuvo un amplio respaldo en ambas cámaras. En la Cámara de los Diputados se aprobó por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, mientras que horas antes la Cámara Alta le dio el visto bueno con el respaldo de 21 senadores, 8 en contra y 3 abstenciones.